Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Clues del Mundo. Y a pesar de las distancias, es un placer sentiros tan cercanos. Hoy os vamos a hablar de un equipo que está de máxima actualidad. Nos estamos refiriendo al Yangshu Suning Football Club, que hace pocos días acaba de ganar por primera vez la Superliga de China, en su edición del 2020. El Yangshu Suning tiene su sede en la ciudad china de Nanking, una de las capitales históricas del país y situado en la provincia de Yangshu. El club disputa sus partidos como local en el Centro Deportivo Olímpico de Nanking, en inglés conocido como Nanjing Olympic Sports Center. El estadio fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014 y de los décimos Juegos Nacionales de la República Popular China. El recinto es uno de los más grandes en aforo del país, con capacidad para acoger a 65.759 espectadores. El estadio fue inaugurado en mayo de 2005 y fue diseñado por el International Studio de Arquitectura Populus Sports. El Parque Olímpico es un gran complejo que contiene diferentes edificaciones deportivas, ideadas para la disputa de diferentes deportes. En total se realizó una inversión de 869 millones de yuanes para la construcción de todo el complejo deportivo. El estadio también luce una gran pantalla a color y al norte y al sur dos pantallas con una superficie total de 560 metros cuadrados. El club fue fundado en marzo de 1958 como equipo provincial de Jansu por el gobierno local y participó en los Juegos Nacionales Chinos de 1959, donde se ubicaron duodécimos. Se unieron al nivel superior del sistema de la Liga de Fútbol Chino, que se expandía gradualmente en 1960, donde acabaron décimo novenos de una Liga de 25. En 1963, la Liga se había ampliado a 39 equipos y la Asociación China de Fútbol buscaba solo tener 20 equipos para el sistema de Liga de la próxima temporada. Jansu terminó séptimo dentro de las etapas del grupo, que los relegaron del sistema de la Liga. En 1964 no participaron en ninguna de las divisiones, pero volvieron a jugar en el segundo nivel en 1965, donde se clasificaron séptimos en la fase de grupos. La revolución cultural china detuvo la Liga durante varias temporadas. Cuando volvió en 1973, Jansu entró en la Liga de nuevo en el nivel superior donde terminaron la Liga en un décimo. La estancia del Jansu en el primer nivel no duró mucho y para la temporada de 1978 no pudieron evitar el descenso a la segunda división. Durante los siguientes años, Jansu siguió siendo un club de segunda fila, excepto por un breve periodo en 1988. Sin embargo, en 1992 ganaron el título de segundo nivel y garantizaron la promoción a la Primera Liga Profesional de primer nivel. El club no alcanzó estatus de fútbol profesional hasta marzo de 1994. Fue uno de los miembros fundadores de la primera liga totalmente profesionalizada superior en China, la conocida como Liga Jia A, que se inauguró en 1994. Desafortunadamente, acabaron descendiendo en esa misma campaña. Obtuvieron el apoyo financiero de varias grandes empresas chinas como Jansu TV, Jingling Petrochemical Company y algunas compañías internacionales de inversión que vinieron en 1996. El club cambió su nombre a Jansu Jia Jia para representarlo. A pesar de que Jansu fue capaz de obtener alguna estabilidad financiera, todavía estaba relegado al tercer nivel del sistema chino de ligas, al final de la temporada de 1996. Pasaron una temporada allí después de que ganaran el título de liga en 1997. En enero de 2000, la empresa manufacturera Jansu Santi International Group decidió hacerse cargo del club y cambiar el nombre del club a Jansu Santi. Los nuevos propietarios no tuvieron el mejor de los comienzos cuando se descubrió que eran incapaces de controlar a algunos de sus jugadores y entrenadores al aceptar sobornos en el partido del 6 de octubre en 2001 contra Chengdu Buinyu cuando perdieron por 2 a 4. Los participantes en este escándalo fueron prohibidos por un año, mientras que el club tenía tres meses para reformar y volver a solicitar una licencia de juego a la Asociación China de Fútbol. Después de prometer limpiar el club, el equipo permaneció en el segundo nivel durante varios años hasta que incorporaron a Pei en Cal para administrar el equipo y ganar el título de la división al final de la temporada de 2008. De esta forma, logran por primera vez un histórico ascenso a la Superliga China en 2008. La llegada del entrenador serbio Dragan Okuka durante el 2011 vio una mejora significativa en los puestos finales de la tabla de liga, siendo recompensados con un cuarto lugar al final de la campaña y un segundo puesto en la temporada 2012. Bajo las órdenes de Dragan Okuka, el club tenía una temporada de liga de 2013 difícil y acabó el borde del descenso, que llevó al club a decidir no renovar su contrato. En la temporada 2015, el entrenador rumano Dan Petrescu llegó al club, donde ganó por primera vez la Copa China de Fútbol de 2015 y logró la clasificación para la Liga de Campeones de Asia en 2016. En diciembre de 2015, el club fue comprado por Suning Appalance Group por 523 millones de yenes y cambió su nombre al que lleva en la actualidad el de Jansu Suning Football Club. En enero de 2016, Jansu Suning rompió su récord en fichajes, dos veces en el mismo periodo de traspasos, con un pago de 25 millones de libras por Ramírez del Chelsea inglés y más tarde el club fichó a su compatriota Alex Teixeira del Shakhtar Donetsk de Ucrania por 50 millones de euros. En 2017 fichan al famoso entrenador Fabio Capello y en la Liga de Campeones asiática logran avanzar hasta los octavos de final, donde son eliminados por sus compatriotas del Shanghai SIPG. El gran año del Jansu Suning llega precisamente en el año 2020, durante la crisis de la pandemia del coronavirus, que obligó al campeonato chino a jugar bajo estrictas medidas de seguridad. En un campeonato atípico y con Cosmin Olaoyu siguiendo como entrenador del Jansu, el club logró ganar en la final al todopoderoso Wanzhou Evergrande dirigido por Fabio Cannavaro. Después de empatar a cero en el partido de ida, en la vuelta logró imponerse al Jansu por 2-1 al Wanzhou Evergrande, con goles de Alex Teixeira y Eder. Finalmente, el capitán Wu Xi y todos los integrantes del equipo pudieron levantar el apreciado trofeo, siendo hasta la fecha el mayor triunfo en la historia del club. De acuerdo con la revista Forbes, Jansu es el cuarto equipo de fútbol más valioso en China, con un valor de equipo cifrado en 144 millones de dólares y un ingreso estimado de 36 millones de dólares en 2005. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Recordad también que si deseáis que Clubes del Mundo os haga un vídeo de un equipo a vuestra elección, nos lo podéis encargar mediante un donativo mínimo de 10 euros o dólares a través de la plataforma Patreon. La única condición que pedimos es que exista información disponible en Internet sobre ese equipo y del cual no exista ya un vídeo en nuestro canal. Las instrucciones podréis encontrarlas en la descripción del texto de este vídeo. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo con una nueva historia sobre el fútbol mundial. Gracias de nuevo por vuestra fidelidad. Abrazos.